Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el día de hoy les estaré compartiendo esta deliciosa receta Acompáñenme a preparar este arroz chino hecho en casa, miren que delicia, así que vamos a empezar Bien, los ingredientes para esta receta, 3 tazas de arroz previamente cocido 3 huevos que estaremos sazonando con sal y pimienta, estaré usando esta cantidad de brotes de soya A mi me encanta hacer el arroz chino, pero me gusta ponerle brotes de soya, de preferencia que sean orgánicos También estaré usando media taza de alberjas, una zanahoria cortada en cuadritos o como tú la prefieras Media cebolla, un pedacito de jengibre que ya lo tengo rallado, más o menos como este Dos ajos, una cucharada de soya, pueden usar de esta soya, a mi me gusta más en este, el sabor de esta También hay de este también, que es de coco, para los que no les gusta la soya Dos cucharadas de aceite de ajonjolí, esto es esencial para darle un sabor rico a nuestra receta También estaré usando cebollines, si tú encuentras más grandes agrega unos 4 o 3 cebollines Pero los míos son pequeños, estaré usando esta cantidad porque voy a hacer 3 tazas de arroz También por acá les cuento, ya tengo agua con vinagre para desinfectar mis brotes de soya Aceite, pues el que tengan en casa, verdad, yo usaré aceite de coco Así que vamos a empezar con nuestra receta, esperando que ahí en casita disfruten conmigo hacer esta receta No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan más videos como estos Voy a poner sal y pimienta a los huevos Y vamos a batir muy bien Vamos a agregar los huevos Apagamos el fuego Y cuando ya veamos que llega ya a este punto, vamos a reservar Lo vamos a reservar y lo estaremos poniendo posteriormente Ponemos la cebolla Pasado un minuto voy a agregar lo que es el ajo Yo he rallado el ajo porque siento que me queda mejor así con el ajo rallado Voy a agregar el jengibre Y vamos a mezclar muy bien Pasado un minuto voy a agregar lo que es la zanahoria Vamos a agregar la zanahoria primero porque es un poquito durita Lo dejamos por dos minutitos Pasado dos minutos vamos a hacer toda la zanahoria Recuerden que yo estoy agregando tres tazas de arroz Aquí me va a sobrar Aceite de ajonjolí Vamos a agregar lo que es la soya En el arroz Queremos que el arroz se concentre más con el ajonjolí y la soya Ahora si vamos a integrar lo demás Voy a agregar los chícharos o alberjas como usted le llame Vamos a desprender muy bien para que se vea Y esto es al gusto Yo estoy agregando nada más tres huevos y creo que es suficiente Agregamos todo Vamos a agregar la cantidad que nos guste Esto es al gusto La receta es bien fácil de hacer, fácil de preparar Voy a agregar la soya La soya no la necesitamos agregar antes Porque la soya se puede comer incluso así cruda De acuerdo Vamos a mezclarlo muy bien Apagamos el fuego a lo mucho, un minuto, un minuto y medio Se deja para que se conserven todos los sabores y listo Con fuego bien bajito Lo voy a mostrar Hemos llegado a la parte final de este video Esperando que allí en casita se animen a preparar esta receta Muchas bendiciones para todos Y si no les gusta el arroz blanco Agreguen arroz integral No pasa nada Igual queda delicioso Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!